Señoras y señores, vamonos a la pista, vamos a bailar lo bonito, rico y sabroso con uno de los temas que ya esta listo y preparado para que usted agarre a su pareja y se pongan a bailar Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Vamos a bailar con esta rola sabrosa directamente desde el poderoso Ecuador y se lo vamos a brindar no más y no menos con mucho gusto, con mucho cariño para mi carnalito, para el famoso Chuy, para Sonido La Leyenda que en esta noche nos están acompañando aquí en este programa super especial Esto se llama la fiesta de los... La fiesta del infierno Vamos a bailar, dice Venga chaval, una cumbia del Ecuador Vamos a bailar esta noche, dice la banda Yo, 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 yo Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, dice Ay Esta noche para el memo sabrosito sin amor Hoy mañana y siempre con el mero mero De todo Nicolás Romero Vamos a bailar este cumbio Agarna a su pareja Que suene, que suene Ya llegó la banda de Tula Chichuca, el famoso Suki Chuki, Alejandro Alexis Pedrito, el famoso Iba, siempre contigo exterminador, gracias El Peromero de Nicolás Romero Esta rolita para mi carnalito, el famoso Chuy, que como le lata esta rola del Ecuador Jodale Miren, que sabor, vamos a ponerle ritmo esa noche, así que suene mira Miren, que sabor, vamos a bailar bonito, tócale cumbia, dices bonito, vamos a bailar Saludos para el famoso Chuponcito, todos los angelitos de la noche Para mi chica cumbia en vera, San Francisco, yo te mil guacam, esta noche Tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor Tócale cumbia y dices, ándale lo borrindo, póngase en las filas don Lobo Allá, reto, saludos para el famoso Valdi, el Mojarra para Miguel, Humberto Limón Estos de Basta Nueva York, mira que sabor, vale Bonitos Bonitos Esta noche Ya estamos en chinga loca Porque llegaron las cámaras De sonidero, ritmo urbano Grábale, grábale Hazme famoso, papá Venga, chaval Dale cumbia Ritmo Ritmo Esta noche el famoso Chiqui Drácula Se le perdió la capita Ñaca ñata Sentiste mello Ah, que sabor Ay Esta noche para las famosas gemelitas Ya nos acompañan las gemelitas Esta noche al ritmo y al sabor Del exterminador Si señor Así Tóquale cumbia Allá Esta noche para el famoso Conchito Drácula El famoso Tarzán que se la paga Para el pollo Toda mi banda del barrio fantasma Hasta Nueva York Para el barrio del Miranda Toda mi banda de Toluquita la Bella Todos los pitupos Niños A 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 Para el famoso, para cujir, lo metí Toda mi banda presenta esta noche, sí señor Vámonos Ricky Esta noche en las cámaras haciendo transmisiones en vivo Bogas, quince años, bautizos Y hasta divorcios, sí señor Tienen sabor, tiene sabor Esta noche para el famoso Cuco Todos inalcanzables, organización Activos Plus Tienen, que venga el sabor Dale cumbia, tócale papá Esta noche mi canalito es chulo Dale mi chulo Que suene el sabor Esta noche Toda mi banda de Río Valiente La Chichuca Puebla Señoras y señores, hasta aquí nada más o menos la cumbia En esta noche de la fiesta en el infierno Vamos a continuar esta noche con ustedes Adiós Bueno pues amigos, vamos a continuar adelante en esta noche De veras que sí, está reciendo el frío Hoy, bueno pues en esta ocasión, pero bueno Hoy vamos a seguirle echando ganas y candela Para que todos ustedes sigan bailando, gozando, disfrutando en este bonito programa Aunque sí Bueno pues hoy quiero enviar un saludo especial hasta la Unión Americana Para mi carnalito el famoso Hugo Para Eduardo Rangel Para Juan Antonio Julio César Aunque sí, les enviamos un cordial saludo hasta el Gabacho Sí señor Y bueno pues hoy vamos a seguir señoras y señores Con todos llegando a ustedes Y bueno pues ya que estamos en la boda del año De mis buenos amigos Luis Hernando y Jimena Claro que sí, de antemano les deseamos Que bueno pues esta unión Que Dios ha unido No más y nada menos que sea Hasta que la muerte los separe Claro que sí Y bueno pues vamos a seguir jóvenes Porque en esta noche de verdad que venimos con todas las ganas Con toda la actitud De verlos bailar, gozar y disfrutar en esta noche Y bueno pues hoy vamos a invitarlos a que bailen la siguiente melodía La siguiente rolita Claro que sí, por supuesto Porque bueno pues hoy No más y nada menos le vamos a poner sabor al sabor acostumbrado No más y nada menos de Gerardito Apolinar Y en esta noche se lo vamos a brindar con mucho gusto A toda la banda que nos acompaña desde Cerdán A la banda que viene desde Ciudad Cerdán Puebla Aquellos que vinieron en moto Que llegaron congelados Llegaron bien congelados La banda desde Ciudad Cerdán Que llegaron en moto Pero bueno hoy en esta ocasión Los chidos que llegaron con bien Y así mismo esperamos que regresen con bien a sus hogares Bueno vamos a continuar con esta rola jóvenes Que ya tenemos preparada y lista para ustedes en esta unida ocasión Así que vamos a bailarla y a gozarla jóvenes Agarren a su pareja Busquen mujercita hermosa Para bailar y gozar este tema sabroso Que nos dice Vamos a bailar esta rola que se llama Se titula Una botella de ron Para alivianar el frío Lo nuevo, nuevo No más y nada menos del grupo Sin Razón Que vamos a trabajar para ustedes En esta bonita ocasión aquí En este programa Super Social Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta copiapera Agarren a su pareja Vamos a bailar nuestra noche Se llama una botellita de rock Grupo Sin Razón Y dice Vamos a bailar Y dice Y dice Y dice Dice son a los ríos, son a los mares, esta noche ya están presentes, los únicos y originales, ya presentes y originales, todos los más perros de todo río valiente, toda la organización intocables, la maldita Sonorana, el famoso Mauri, para el Morri, el Chicho, el Pestañas, ese Miguel, para Juanito 97, hasta el Gabacho, el Chicote, el Balbo, el Tocino, ese viejón, Gael, toda mi banda presenta el famoso Leonardo, Margarit, el famoso Valdemar, todos los que faltaron, siempre con el mero mero, de todo Nicolás Romero, sí señor, el exterminador, complácenos con la rola de matar mis venas, una peruanita, y dices, vamos a ponerle sabor, así, tócale, tócale perro, tócale que tócale, que tócale, que tócale que tócale tócale sabroso papá dice ya llevo el famoso Chuponcito todos los angelitos de la noche la que no está parcial para mi chica cumbia mera el chivo mil mi linda Mari ahí está para mi linda Mareni Gutiérrez la hermosa Nalia inalcanzable chicos patria Esta noche el famoso poeta Toda la organización raza Siempre, siempre, siempre El mero mero de Nicolás Romero Esta noche con procesador Ahí te va con procesador para Las cámaras de sabrederos A ritmo urbano El famoso Jack el Mamis El famoso Pikachu El tremendísimo Danny Flo Siempre con el chingón asudo mixo dale Que venga el sabor Póngale cumbia Vamos a bailar astuto estreno perro Así Y dice Sabrosito sin amor de sensidad cerrar El famoso Memo el patito es amar Para el Freddy loco enamorado El famoso Sentamo el chucho Estelar es el sabor Para Angie y yo va a ser el famoso Brian Mix Y Producciones Bubas Complácenos Para una del Perú La de pura este amor eterno Si señor La nunca lo ponemos El exterminador Soy del rato Viene el sabor Viene el sabor El exterminador El exterminador Saludos a Miguel Si Esta noche para amarle Con el tema De vida ya no es vida Del grupo corazón serrano Ajá Esto se llama Esto nos dice Se llama la botellita de rock Esta noche para aliviar El frío Vamos a bailar lo bonito Tócalo Muchos dicen tener fama y grandeza Solamente Tienen viejos en su cabeza Hasta la grandeza Todos los malditos zorros ripando El río Valente Esta noche el candilio El famoso Pancho Hasta el gabacho Para el zorro y el memo El famoso Miguel Echul El famoso récord Todos los que faltaron Siempre contigo Gerardito El mero mero de Nicolás Romero Viene el sabor Se llama la cumbia de la botellita de rock Saca, saca Dicen De perotes salimos con una sola razón Para escuchar mi saludo con procesador Voy a amanecer con mi botella de rock Esta noche en Especiapa El sonido Galibe Galibe Sergio Galicia El vingue Cristian El vingue El vingue El vingue De parte del famoso Chetito Esta noche con el mero mero De todo Nicolás Romero Viene el sabor Así que sonen Me llegó la tlacuachada El famoso virus innomable Sarge Vanecita Islas La tlacuacha mayor Para Fanny Islas Producciones en Zebra Ese pollito sonido espectro voz Ajá Vámonos 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 Que bonita cumbia de la botellita de rock Esta noche el grupo sin razón Tema nuevo disco estreno Así Bienvenido Que tócale 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 Aunque tócale Que tócale Supré Ay, qué ritmo, qué ritmazo de cumbia Vamos a bailar así, dice la banda Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene El Peromero de Nicolás Romero Tiene el sabor Échale cumbia Esta noche Para que nuestra barquilla se sienta mejor Aquí con la organización Todos los pequeños fanáticos Directamente Desde Ciudad Gótica El famoso Tornito Toda la perra banda contigo Gerardito ¡Órale! Ahí llegó la banda del barrio Chupacabros Esta noche Un saludo para el famoso burro Y su tóxica Ya nos acompañan esta noche Dice ¿Qué sabés? Ajá Tócale Tócale cumbia Así Cumbia Se llama la cumbia de la botellita de rock Cumbia Pídela por su nombre Dice Ajá Esta noche el famoso Cumbia Ya nos acompaña el famoso Chuy Dale mi Chuy Cumbia 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 Venga el sabor Ay ¿Viene? Esta noche el famoso Chiqui Drácula Qué bonita carita Qué bonita carita De pendejo Viene el sabor Sabor A cumbia 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 Esta noche sonideros Al ritmo urbano Sí señor Brábale papi Hazme famoso Y dice Esta noche es especial para Las hermosas gemelitas Para Luz y Alma Nachito mí Para Vanna y Aliso Para Carla Para Jorge Con Iván De Tlachichuca Con los chocos de fritas Son de Pec Puebla Esta noche Viene el sabor 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 Y dice Señoras y señores Hasta aquí no más Si no menos el ritmo Y el sabor De la cumbia De una botellita de ron Para ustedes En esta bonita ocasión Que ritmazo de cumbia Para ustedes En esta bonita ocasión En esta bien ¡Suscríbete al canal!